Hemos visto la agenda del gobierno, especialmente el tema de probidad y transparencia. Hemos acordado pedirle a los comités mañana poner en primer lugar de la tabla el proyecto de reforma constitucional que establece la pérdida del cargo para los parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales que infringan gravemente la ley electoral en tema de los límites, del monto y el control de los gastos. Esto es una señal muy concreta que queremos que efectivamente existan sanciones que duelan a las personas que hagan trampa para obtener un cargo. Y también el gobierno nos ha manifestado el apoyo al proyecto de ley que vamos a ver hoy día en primer lugar de la tabla que establece que por primera vez en la historia del Congreso va a haber una cuenta pública de los presidentes de las corporaciones. El presidente de la Suprema rinde cuenta el 1 de marzo, la presidenta de la República el 21 de mayo y los presidentes de la Cámara y el Senado nunca han rendido cuenta al Congreso Pleno y eso esperamos que empiece a ocurrir a partir de este año si se aprueba el proyecto de ley hoy día.